Hey, muy buenas a todos chicos, aquí es su amigo de Gameplay Game en un video más de Mundo Gamer Y bueno chicos, pues antes de empezar el video les voy a decir que estos cuadros que están viendo aquí Pues no se me aparecieron cuando inicié el video, así que lo puse en modo creativo Saqué los cuadros de ahí Otra de las cosas que también les quiero decir es que Tenemos nuevo skin Así es mis amigos, nuevo skin para esta serie de Mundo Gamer Y bueno chicos, pues espero que les guste porque sinceramente a mi me gustó este skin Y bueno pues, me pareció atractivo Espero que a ustedes igual les guste Bueno aquí vamos a capturar una pantalla Ahí está, para que sea el... ¿Cómo les digo? Para que sea la miniatura del video Y bueno chicos, pues aquí yo puse los cuadros Porque cuando inicié el juego no, no estaba Uno, alguien me había dicho que pusiera yo en modo creativo Como pueden ver aquí está el Mini Ains Que pusiera yo en modo creativo Perdón, perdón Creativo aquí está Y que no les importaba Que agarrara yo estas alfombras Para ponerlas Bueno, para ponerlas en el piso, ¿verdad? Porque no anda más Y bueno, un suscriptor me dijo Pues agarradas no hay ningún problema Bueno Pues si de eso se trata Vamos a tener que agarrar unas Pero en este caso ¿Qué color vendría siendo Un color bonito? Vamos a poner algo negro Y así Vamos a colocar En toda En toda En toda la sala Únicamente en la parte de arriba Porque la Para mí que la de abajo Se ve bien Y bueno chicos Pues más o menos así Vendría quedando Este Este pequeño juego Les voy a decir Ya había yo grabado Este capítulo Pero Por desgracia Este No lo pude subir a YouTube Ya que Este Se me Bueno, estaba lento el internet Creo que Otra Cosa Que les pido una disculpa En el video de FIFA Que Recién ya subí Y ya les expliqué Por qué Porque El El partido De ida No lo subí Bueno Antes de seguir Así va a quedar esto Fombra Negrita Porque algunos me dijeron No, no hay ningún problema Bueno Regresamos al modo Este Survival Aquí está Ocultamos el Tooney Ains Y Antes de nada Bueno Vamos a Vamos a ver Si Si puedo dormir Si puedo Antes de nada Les voy a decir Que Creo que de aquí se ve No, no se ve de aquí De aquí Miren Allí donde apenas se llega A ver esto Que es en la torre Estaba yo haciendo unas escaleras Antes de grabar Pero me di cuenta Que no le calcule bien Así que Pues no No le calcule bien Y Decidí hacer Mejor Este Unas escaleras Alrededor De De la Esa cosa De la tierra Que pusimos hasta arriba Para poder subir Más fácilmente A A lo que vendría siendo El Vendría siendo Como el templo ¿No? También Perdí Morí varias veces Perdí algo de comida Así que ahorita Únicamente me voy a llevar esto Y Voy a sacar piedra Y van a decir ¿Para qué quieres piedra? Bueno Voy a sacar piedra Para Para poder Para tener Un pico de piedra Y poder subir allá arriba Si me da tiempo Hoy mismo Subo allá arriba Perdí mi armadura Pero bueno Eso ya no importa Ese Ese pinche bicho Ya me tiene Estaba chingada A ver Una cueva Que está No está realisimo Por aquí Por aquí Por aquí Había yo visto Que estaba Una Cuevita Pero Un recuerdo En donde En donde Mero También me dijeron Que Pues para acá Que con esta nieve La podía yo sacar Con palas Y de esa manera Poder matar A los blaze Aquí está la cueva Que casi me Casi me caigo Bueno Por aquí Ahí hay Carbón Vamos a sacarlo Ah pero necesitamos Piedra Vamos a sacar La piedra suficiente Y creo que A ver Si traigo Para hacer Una mesa A esta mesa Le vamos a llamar Mesa viajera Porque no se sabe Cuando vamos a necesitar Una mesa Así que Vamos a seguir Sacando esto Picamos 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 Ese bicho No sé No como me Como me Capa No No lo soporto Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Un 15 Vamos A hacer Ah pero 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 Vamos a hacer un pico Un palito Palitos Vamos a hacer otro Ahí lo tenemos Y Ahí lo tenemos Ahora sí Con este vamos a sacar El carbón También ayuda Para los puntos de experiencia Que si se dan cuenta No traigo nada De experiencia Absolutamente Nada También vamos a hacer El otro El otro ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre Chicos Vamos vamos Hoy me acuerdo Me acuerdo Horno El otro Horno Para ponerlo En nuestra sección De cocina Se podría decir ¿No? Ya que Nos falta uno Uy que Vario de De carbón Hay aquí Y prácticamente Quiero subir Al templo Porque ahí está La mesa de Encantamiento Y quiero Sacarla Para así Ahorrarme Lo que vendría Haciendo Ahí hay más carbón Creo Y hasta Ahí hay más carbón Vamos a Meternos más Aquí A fondo No creo que No hay nada O tal vez Si hay Pero Cuando tenemos Cuando tenemos Este Tal vez No A mi Me molesta Ese Maldito Bicho Hace Mucho Ruido Con 19 También Con 20 Y nos llevamos Nuestra mesita Perdón Perdón Ahora sí Me marcó Batería baja Otra vez Ahí está Y Vámonos 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 Yo regreso A casita Yo regreso También les quiero Informar Que esta versión Se me traba Demasiado Así que Espero solucionarlo Y bueno También ya estoy teniendo Algunos problemas Con mi computadora Si Por si Dada la razón Ya La serie Si llegara A pausar A terminar Bueno Si a pausar Vente haciendo Pues Sería Porque me falla La computadora Como pueden ver Se me traba mucho Los FPS Bajan mucho Y si Si vendría Siendo así Yo vendría Yo cambiando Vendría Cambiando De De versión Estoy esperando A que salga La Porque O sea Yo estoy Utilizando El modpack De De Vegeta En la versión De De la 1.6.2 Que vendría Siendo La serie De ¿Cómo se llama Esta serie? Son a Minecraft Esta es la Versión que yo Utilizo Y bueno Y bueno Pues Me está Fallando La versión Y pues Ahorita Me di cuenta Que Sacaron Bueno Apenas Próximamente Va a llegar La versión Donde Solo Minecraft 2 Es en La 1.6.4 Creo Y Puta Esto no Y si Es así Pues Voy a La voy a Descargar Y voy a Cambiar De versión Para ver Si no Se me Traba Y empezaríamos Desde cero Entonces Chicos Por si Llega Haber Alguna Dificultad O algo Empezaríamos Desde cero ¿No? Empezaremos Desde cero Y bueno Pues Pues así Vendría Acomodándose Esto Voy a Conectar Tantito Mi computadora Y ahorita Regreso Bueno Bueno Chicos Continuamos Aquí Y ahora Si Vamos A subir Vamos A subir Para Arriba Y vamos A darle Con todo Pero hay Una cosa Chicos Que no Tenemos No tenemos Díganme Que traigo La mesa Maldita sea A ver A ver A ver A ver A ver No Pues no se puede A huevo Vamos a necesitar La mesa Puta madre A ver Vamos a regresar Vamos Vamos a regresar Vamos Vamos Y bueno Chicos Pues Se me estaba Olvidando Es más No hay nada Olvídelo Bueno 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 Aquí vamos a hacer Esto Una pala Se preguntarán ¿Para qué quieres una pala? Bueno No hay pedo No hay pedo Que vamos a hacer Esta parte De aquí Esto Aún no sé Con qué Con qué Cubrirlo Pero Pues más o menos Ya me estoy imaginando Con qué Bueno chicos Se me olvidó Lo que les iba yo a decir Así Que esta serie Completará Con Digamos 20 capítulos ¿No? La serie Terminará Con 20 capítulos Y nada más Para que después Venga la segunda Temporada De Mundo Gamer Que va a constar Con los mods De De Zona Minecraft 2 Hace rato Vegeta Estaba haciendo Un Un Stream En Twitch De De su ¿Cómo le dice? De su Capit De su serie De su serie Exacto Pero Era de Un capítulo piloto ¿No? Para todos los que Ven su serie Saben que Antes de iniciar Cualquier cosa Este chico Hace Un Este Un capítulo piloto Mostrando Todos los mods Y así en variedad ¿No? Y bueno pues Hace rato Este Lo estaba yo viendo Y también vi un avance De Del trailer De Ebron Bueno el que le hace Los packs Los mods Y todo eso Y se ve que está buena La serie Bueno Lo Lo que contiene ¿No? Y pues bueno Voy a Voy a hacer La segunda temporada Con ese Con ese mod Aquí estaba yo Haciendo la escalera Miren Y si me caía Pues caía yo en el agua Para que no Muriera Y al final De cuenta Decidí hacer Todo esto Que están viendo Aquí miren Las escaleras Que suben Y suben Así que Vamos Vamos a subir Si bueno chicos Les comentaba Que Voy a hacer La serie Bueno La segunda temporada ¿No? La segunda temporada De este mundo Gamer Les digo Les digo Que Esta serie Constará De dos De dos capítulos De dos capítulos De veinte capítulos Y ahí terminará La primera temporada Un esqueleto Eso es muy bueno Ahí terminará La primera temporada Y se Y estaríamos esperando Bueno Se estarían esperando Para lo que vendría Siendo la segunda temporada De este Ay cabrón De esta serie ¿No? Que a mi parecer Claro que no está yendo Muy bien Que digamos Porque Me matan A cada rato ¿No? Pero Esperamos Que la serie Siguiente No se me componga Así Y Quiero terminar Este capítulo Bueno Esta serie Esta temporada Invocando A uno de Los jefes Ya sea Creo que se puede invocar De los jefes Zombie O de los jefes De Permítanos Voy a Voy a contestar Un mensaje Que me llegó Que no Baja la barra De notificaciones Ahí está Así que Permíteme tantito Voy a pausar tantito El video Bueno gente Ya Si Si escuchan Que Que mi celular Suena así A cada rato ¿No? Pues es porque Estoy En mensajes Y bueno pues Prostengo a contestar ¿Por qué? Porque si Y van a decir No que es que Yo los contesto Porque yo quiero Y ya Fin Fin Otra de las cosas Chicos Que les quería Yo comentar Bueno eso Lo voy a comentar En otro video Voy a comentar En fifa 14 Va Fifa 14 Pero del siguiente capítulo O sea El siguiente capítulo El siguiente partido Que Que ya son Semifinales Creo Estoy subiendo Con cuidado Porque Digo Puta si me caigo Este wey Se mata Pero que no se mate El bastardo Pues así va Además Me gusta el nuevo skin Se ve cool Bueno 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 Creo ya llegamos Si ya llegamos Me estoy arriesgando Al 100 Porque No traigo Valdes de agua Escuchen Ahí ya empezaron A salir Los malditos Blaze No traigo agua Eso me preocupa Si me matan Ya ni pedo Ok Así que vamos a quitar esto Esto también Oh 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 O no hay nadie No, 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 no Pues no hay nadie, gente A ver, a ver, a ver Aprovecho, aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho, abrimos cofres Cofres, cofres Abrimos, espero que ya lo habíamos abierto Ok, entonces esta parte estaría Perdón, estaría así completada, ¿no? A ver, vamos a abrir aquí Oh, 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 que hay Blaze Que hay Blaze, que hay Blaze Que hay Blaze Ah, que narices Corre Oh, fuck Ok, 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 ok Estamos aquí Lo bueno Que hay agua Lo bueno que hay agua, gente Vamos a pasar Hasta allá están otros Blaze Ya los estoy viendo Uh, 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 que me quemo, que me quemo Aquí Aquí Y aquí Entonces Estas cosas creo que nos alentan Que las vamos a quitar Y Que me quemo, que me quemo, que me quemo Ahí está Está algo complicado hacer esto Tengo que matar a los Blaze ¿Saben qué? Voy A traer algo de Un balde de agua Y ahorita regreso con ustedes Para poder matarlos bien Va, va, voy a pasar el video Bueno, gente Pues tuve Tuve que cavar una Pinche Cueva Para encontrar Eh, al menos Este Lingotes Unos cinco Para hacer estas pendejadas Pero ya estamos aquí Ay, que narices Y ahora vamos Bueno, bueno, bueno Primero Comemos Está Voy a subirle todo el volumen a mi celular Si llego en el video O son algo rarito No tienen por qué Alarmar Ok, ok Ahora sí Vamos a matar Ah, que narices Ahí está Vamos a matar a los Blaze Así que Palde de agua Creo Creo ya murieron A ver Así que Muévete, muévete Ahí no, ahí está uno aún Así que Valde de agua Valde de agua No, 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 no Mala elección Sí, sí, sí Buena elección Buena elección Quitamos Va, 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 va Ahora es cuando Quitamos Ahí está, ahí está, ahí está Quitamos Y por aquí Y por aquí me pareció Ver una varita de Blaze Ahí está Ah, que narices Corre, 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 corre Tengo cuatro Voy a Voy a tapar aquí Tapamos 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 Con la piedra Igual Ok Igual, aquí Igual Ahí no creo que pasen Así que Ahora quitamos esto Ahí está Si ven que el video Tiene Pausas Es porque Estoy contestando mensajes No No sé si acaban de escuchar Que ahí Acaba de llegar Otro mensaje Oh, que bien, que bien, que bien, que bien Una librería Ajá Que narices Si, 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 si Esto se pone cada vez mejor Así que Ahora Lo que tengo que hacer Es agarrar este balde de agua Ah ¿Quién, quién, 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 quién? Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo Aquí no pasa Aquí no pasa Nada Ok Entonces Regresamos Dije que regresamos Aquí en donde podríamos ¿Dónde podríamos colocar? Me parece que Ahí está bien Vas a morir Si te acercas a mí Aquí estoy Vamos Murió Que se me acaba la respiración Que se me acaba la respiración Ahora Quitamos Eso Eso Y Ya me perdí Ahí está Ahí está, ahí está Otro mensaje Voy a poner otro balde de agua aquí Para que el agua corra Hacia Hacia donde están los demás leyes Así que Vamos a poner uno aquí Y ahí están corriendo hacia allá Ahora Voy a tratar de subir Ahí está Así que subimos Subimos Subimos, 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 subimos Mesa de encantamiento Un blaze Estamos viendo un blaze Hasta allá Y creo que él también nos está viendo Así que Vamos a agarrar esta agua Y vamos a caminar Y la vamos a poner aquí Esperemos que no nos haga daño A ver Vamos a agarrarla otra vez Bajamos, 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 bajamos 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 Maldita sea Que me mato, que me mato Que me mato No, 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 no Comemos Espero que se me genere mi vida Y voy a Voy a pausar con este video Ya que Voy a pausar Ok, 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 ok La vida no se me genera Como yo quisiera Tenemos una varita de blaze Tenemos esto La vida se está generando aún O sea ¿Esto cómo se corta? ¿Cómo se Cómo se pica más bien? Me imagino que sea de picar con Con un pico especial, ¿no? Con un pico de ¿De blanco? De blanco Ok, 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 ok Vamos a picar esto Ah, con pan, ¿qué pedo? Con pan Con pan Con pico Ok, ok Quemo a maldito blaze Quiero agarrar el agua Y ponerla Ven, ven Como me quita Sangre De un golpe O sea No mamen Quitamos esto Vamos a quitar también esto Dije que quitamos esto Allá está un blaze Si me deshago de él Voy a poder Sacarlo del camino Y regresar a casa Ya con lo que tengo No llevo idea De cuánto tenemos grabando Así que Otra de las cosas Que puedo hacer Es bajar Por medio de agua No sé cómo llegó este blaze Que te quemas Maldito Comemos Pero ya murió ¿No? A ver Vamos a quitar esto Es que no No, 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 no Mala idea Mala idea Mala idea Díganme que ya murió Díganme que ya murió Díganme que ya murió No, ahí está Qué narices Cómo voy a salir Si ese güey ahí está Alguien que me diga Cómo Demonios Voy a salir Además ya ni el agua Puedo recoger Esto es Algo que no Me gusta Voy a poner Esto aquí No, de nada sirve Ok, ok, ok Voy a quitar Quito Ah, está difícil Y no puedo Bajar ¿Ya murió? Tenemos vida Díganme que ya murió Díganme que ahí está Ya no tengo más No, no tengo Si vengo a la mesa De encantamiento Que estaba arriba Ven que ahí está Un Y de aquí No puedo No puedo agarrar agua Ah Pero Pero, pero, pero Ok Ok Ok, ok, ok Ok Voy a regresar 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 Ahí está Ese maldito Blaze de los cojones No me jodas No me jodas Dice que no me jodas Ah, para acá, para acá, para acá Para acá Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Ahí está Ahora Ahora Lo que tengo que hacer Es Subir aquí 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 Y aquí Y desde luego Aquí Pero, pero, pero Pero aquí tenemos esto Así que Ahora El único problema Es ese vato de ahí Voy a pausar el video Ok, 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 ok Ok, chicos Perdón por tantas pausas En el video Pero, pero La mesa de encantamiento Ya la vi Ya la calculé Así que tú No te me vas a escapar Voy a poner Voy a necesitar esto Y Ahora vas a ver Tú te vas a mover Aquí ¿Qué? El agua no se fue por allá Vamos Vamos Creo que ya murió Creo No, ahí está Ok, ok, ok El agua no me deja avanzar Así que Ya te atrapé Imbécil Creo que Sí está muriendo Ahí está Vámonos 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 Agarramos el agua Agarramos el agua Ah, maldita sea Ah ¿Por qué se sigue generando agua? No entiendo Ok Miren que tapamos ahí Tapamos ahí Ah, ya, ya, ya Ya sé por qué se genera el agua Porque no la hemos Agarrado Entonces es que venga un blaze Voy a tapar ahí Y con esto voy a tapar ahí Ok Estamos encerrados aquí La varita de encantamiento La La mesa Creo Está aquí Así que voy a picar aquí Les dije Les dije Les dije Les dije Picamos Y ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ah, vámonos 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 ¿Dónde está la salida? Aquí está la salida Vámonos Ya no quiero saber nada de ustedes Amigos Así que Coloco agua Aquí Y Espero a que siga bajando Ahí está Ya habrá caído hasta abajo No me quiero arriesgar Sí, supongo que ya Uu 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 U MB UU Eso me espantó Creeí que por un momento Estaba yo muerto Vamos a bajar por aquí Ya que... ¡No! Ahí está Hemos llegado hasta abajo Y ahora sí, larguémonos Un zombie Lo que me faltaba Un creeper Una araña Bueno No creo que sea tan malo Además si nos matan Pues aquí mismo podemos regresar Por las cosas Pero para evitar Problemas Vamos a conseguir Vamos a llegar a casa Y voy a terminar el gameplay Después de creo tres videos Estar subiendo a esta maldita Maldito templo Me costó un huevo Ahora sí Vamos, vámonos Ahí está un zombie Que yo ya lo vi Corremos Dije corremos Corremos Estamos... ¡Ah, no, no! Creeper, 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 creeper Hora de... Vamos a pasarnos 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 Corre, 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 corre Escapa por tu vida Corre como niña En un comentario de... En una imagen de Facebook Habían puesto que Una imagen así estaba en medio El skin por defecto que trae Minecraft Y habían puesto Muchos creepers así al lado de él Y le pusieron que haría si estuvieras En esta situación Y uno comentó corro lo más homosexual Lo más homosexual que puedo Y eso me pareció gracioso Bueno miren para empezar aquí puse un cuadro Y ya no está Los demás cuadros siguen Ven mis cuadros aquí Tampoco ya no están No sé que onda con eso Pero bueno voy a poner Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí y esto por aquí Y vamos a ver Utilidades Que a mi parecer vendría siendo esto Las botellitas Las botellitas Las botellitas Y esto Los libros igual vendrían siendo Creo que Creo que ya se pasaron Los zombies No se han pasado Ok Entonces dejamos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto vendría siendo Tener utilidad Vamos a verlo ahí Esto también por aquí Más botellas por aquí Y Valdez Valdez Está Bueno vamos a dejar Esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y vamos a agarrar Esto por aquí Y bueno chicos Aquí voy a dejar El gameplay de hoy Aquí va a estar La mesa de encantamiento Aquí voy a llenar De libros Para el siguiente capítulo Voy a intentar buscar Un pueblo Bueno lo voy a buscar Fueras de cámara Y después de eso Voy a Voy a intentar Este Bueno voy a buscar El 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 pueblo Así solo Y ya después Cuando Cuando ya esté yo Grabando así Con ustedes Ya vamos Lo voy a ir Para que Para que ustedes Lo puedan observar Aquí puse un cuadro También ya se desapareció Están desapareciendo Los cuadros No sé por qué Pero bueno Les Sigo diciendo Que en cuanto Tenga yo El pueblito Ya encontrado Con ustedes Voy a ir Y por el momento Pues Aquí le vamos a dejar El gameplay Y bueno Pues Gracias por ver Comentan Suscríbanse Compartan Y regálenme Un Me gusta Soy su amigo De Gameplays Game Y bueno Lo Y bueno